Hace dos años Francia fue el blanco del terrorismo. La historia de este país galo registró su peor ataque terrorista, o mejor dicho, una serie de ataques perpetrados por células del Estado Islámico. Nueve de la noche con 20 minutos del 13 de noviembre de 2015. En el estadio de Francia, a las afueras de París, las selecciones francesa y de Alemania disputan un partido amistoso. La primera explosión. Minutos después, se darían otros dos estallidos. Los informes del primer tiroteo. Hombres armados abren fuego contra los comensales de dos restaurantes en el Distrito 10 de París. Pasadas las 10 de la noche, las primeras versiones de que un grupo armado había ingresado al Teatro Bataclan, en donde se presentaba una banda de origen estadounidense. Hay por lo menos 100 rehenes. Al grito de, Alá es grande, los terroristas disparan a quien sea. Las fuerzas del orden se mueven hacia el Bataclan. Es el inicio de un sitio de más de tres horas sobre el teatro. Los más afortunados logran escapar por la puerta trasera del teatro, mientras al interior se inicia una verdadera carnicería. Hacia la medianoche, el asalto final sobre el teatro. Varios de los terroristas hacen estallar los cinturones con explosivos que portaban y otros dos son abatidos al interior. Sobre el Bataclan, las versiones consignaban más de 80 muertos. Y mientras el gobierno declaraba la emergencia nacional, miles de personas se encaminaban a la Plaza de la República para honrar a los caídos. El Estado Islámico se adjudicaba el ataque y amenazaba con nuevos hechos de violencia. Con información de Humberto Tapia, Imagen, Televisión. Un recuento escalofriante que esperamos no repetir. Y ahora sí, listos para los espectáculos. Sofi Rivera. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.